Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales. Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Hoy me acompaña el grande y crack de Pablo. ¿Y qué pasa, Pablo? ¿Cómo te va el fin de semana? ¿Qué tal los estudios? Muy bien, tío. Ya estamos en vacaciones. Ya ves, ya ves. ¿Los exámenes bien, verdad? ¿Las asignaturas todas perfectas? Bueno, eso ya está perfecta. Bueno, di que sí y así todo el mundo se... Perfecto, ¿no? Mi gente, estamos a fin de semana. Estamos a sábado, sabadete. Y hoy pues que toca reaccionar a Random Mamen, mi gente. Así que hoy tenemos una recopilación de Jager Hinshel 2, que en este caso es una recopilación del nuevo glitch de Clash, que ya volvió, que por si la gente se lo pregunta, por eso han quitado a Clash actualmente del juego, ¿vale? No se puede elegir. Está bloqueada por mantenimiento. Así que nada, un placer. Vamos a darle cañita a esto. Un buen like se agradecen. Un reto de 2000 likes para más Random Mamen y cositas random y todo eso de la semana. Y nada, a todos los que hayan acabado los exámenes, pues muchas felicidades. Espero que te haya pasado perfectamente. Y no me rollo más, vamos a darle. Y por aquí estamos, mi gente. Vale, aquí supongo que vamos a ver el glitch ya activo, ¿vale? Ay, Dios mío. Sí, mira, se ve como dispara a través del escudo. Da un asco, tío. Mira, toma, te va a caer tú. Mira, esto, tío. What the fuck? Hello. Sí, sí, está disparado, está disparado. Y hacker. Es una mierda. Por suerte, en este caso, han tardado relativamente poco, ¿vale? Para lo que tardaban antes, Pablo. No han tardado nada en darse cuenta y decir, vale, lo quitamos. Fíjate. Es que... Dios, tío. Yo me he enfrentado... Yo me he enfrentado una vez contra esto y es que da un asco jugar contra esto, te lo digo, ¿eh? Sí. Mira, Ubisoft y Clash. What the fuck? What the fuck? ¿Qué cojones? Ah, chau. Ah, chau. Eh, ¿hola? Eh... 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 ¿Censura? Tiro para adultos, eh. Yo también. ¡Oh, hasta luego! Mira si, hasta luego. ¡Halo! ¡Hasta luego, amiguito! Ahí, una otra vez. Ay, Dios mío. Vale. Ahí, toma, venga. Toto. Eh, pues eso es raro que te cagas. ¡Hostias! Justo deja el juego, tú. O ha usado la capa de Harry Potter de invisibilidad. ¡Halo! What the fuck? Vamos, vamos con delay, no creo, ¿no? No, no, no. Ah, vale. Ahora mismo estoy viendo la A subiendo, ¿no? Ahora bajando. Sí, ahora bajando. ¡Hala! Está super... Eh... Estaba bugueadísima la Clash, tú. O sea, perdón, la A. Mira ese. Venga. ¡Ah, se ha cargado dos! Toma. Volando. ¡Fucking go! Dicen, no hay hacks, bro. Toma, toma castaña. ¡Toma! Toma, madre mía. Hacks report. Cara, es medio y que te atienden Fortnite. Digo... Toma, guantazo. ¡Uff! Y se va, ¿sabes? Hostia, hielo negro, tú, con la esto. Está guapísima, ¿eh? Sí. Por otro, todavía sigo pensando en los randoms que hemos visto antes, tío. De Ubisoft y Clash. Ya, ya, ya. A poco lo recarguen mucho que... Es que no quiero pensar ni en lo que era, tío. Me he quedado un poco traumatizado, la verdad. Yo es que me he pensado... Pero bueno. Vale, uno versus cinco, tú. Está metido en que ese flir que ha pegado. Bueno, un tirito. Toma. Tiene uno en basura, ¿lo has escuchado? Sí, te lo tengo marcado, de esta manera. ¡Uff! La verdad es que están fallándole todo a los demás, ¿eh? No me voy a engañarte. Sí, sí, sí. Ah, y ese está venido, pues... Volando. Estupendo. A ver que sí. Vamos a ver. Uff, madre mía. Aquí no estamos viendo mucha clase, ¿eh? También te digo. También te digo que aquí la gente hace clickbait y no digo nada. También te digo que... Vamos a aprovecharlo. Arroba policía, me están robando. Arroba policía y me roban. Toma. Toma. Toma, hace cuadrito. Venga, a ver si no vuelvas a... ¿Para que ensayunes? Ah, come con tenedores. Toma. A hacer clickbait. Toma, venga. Este tampoco. Este come a partir de ahora con cuchara. Tú no te quedas en dientes. Vamos, tica. LOL. ¡HALA! Esto soy yo colado que hay, yo también te digo, ¿eh? Es que disparas, ¿no? Sí, yo también. No me preocupé. Yo soy igual de malo, ¿sabes? Vale, la virtud. ¿Quién no sepa? Matar una clase. Ay, Dios santo. Es que no he visto mi guía de cómo matar a clase, la verdad. Y muero al final, tío. En serio. Qué fail. Impresionante. Vártela. A ver, vemos aquí a este escapador de Mossy. Me recuerda... ¿Te has visto la película de Jurassic Park? Ah, sí. Pues cuando los coches van por debajo del Brontosaurus, igual, tío. Sí. Es que... Bueno, la verdad es que Mossy no voy a engañarte, pero... Pero le faltan... Pero es que mira el smog, tú. Mira, madre mía. No, pero el smog va sobre la tío. Es que el dron ya más y quieres... Tío, yo... Pero esto es leal. Sí, sí. Es que... Es que no se va, mira, que ven por culo, ¿eh? No me gusta tanto ese dron, ¿sabes? No, no, eso es verdad. Espera, es que... A ver, sí que... Estaba quieto el dron, ¿que lo ha cogido? No, no creo. No, que lo que ha cogido ha sido el aparato que ha tirado de la habilidad. Es verdad, verdad, verdad. Mira. Venga. No, no, no sé dónde está su vida. Hicimos a otro león, pobrecita. En plan, no, no, no bullies. ¿Por qué bullying a mí, bro? Eso cambiaron. Cuando ponían la mano, se le pegaban en la cabeza. Sí. Una cosa digo, mucho troleito, pero van 0-3 para el mando. Toma, venga, chatao. Así que sí, os podéis reír, pero vamos, lleváis 0-3. Imbéciles. Vamos a ir hungry, volamos. No, Psycho, perdón. No sé hablar. Este, el del arma. O sea, este. El del arma, sí. Este es Psycho, es que no sé cómo es físicamente, tío. Sí, es Psycho. Es que cada vez que lo veo me parece diferente, tío. Va volando, es cabrón, ¿eh? Sí, sí, el tío es una máquina. También te digo que... Sabe un poco macro, por lo menos. ¿Qué dices, tío? Vamos, no. El tío usaba macro y eso estaba comprobado. Ah, antes sí. Claro. Ahora, ¿no? ¡Hostia! Hasta luego. Buenísima. Uy. Eso le pasó. ¿Qué le pasó? Ah, coño, eso fue a ti. Dime. Eso te pasó a ti, pero no le disparaste. ¿Pero tú no sabías eso? Que si te cargas el cacharro, cae. Yo no sabía eso. Claro. Tú te cargas el cacharro. No, con reaccionando, hablando al momento. Claro, si tú te cargas el cacharro, la granada cae, pero sigue explotando. Buah, se va a comer la granada dentro de la boca. Va, sí que... ¿Por qué? What the fuck. Pues sí que estaba al otro pegado, ¿no? Para que lo haya matado. No, estaría tirando a la piña, más seguro. Claro, pero... Incluso droneando. Pero tú tienes que estar súper pegado, me refiero. ¿Para matarlo desde ahí? Sí, claro. Claro, claro. ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! Venga. Amiguito. Hola, buenos días. No, pero se mata él también. No, se mata, tío. Toma. Va, que vuelva. Es así el clip de Clash. No vamos a ver a Clash. Es verdad, tío. Arroba policía, tío. Sí. O sea, que luego me critican a mí mucho por decir... Es que, caramelo, pones el título no sé qué... Y eso pasa en un gameplay de no sé cuántos minutos. En plan, tío. Pues aquí está pasando y... Madre mía. ¿Seguro que te vas al comentario? Sí, tío. ¿Tres clips hemos visto? ¿Y la mayoría no han repetido el año pasado? Claro. No, es broma. A ver, que no pasa nada. Realmente aquí nos han enseñado... Ya nos han enseñado lo que ponía. Glitch de Clash. Claro. ¿Cómo estaría? Claro. Madre mía, tú. Madre mía. El de DJ Gaming, tú. Ya estaría. Un desastre, goga. Hola. Me la apuntó. ¡Oh, no! Me la apuntó. Sí, sí, sí. Escúchame. Yo me he quedado un poco con el culo roto. Hostia, ya ha herido. ¡Hala, venga! Impresionante. Donando. Me he quedado un poco con el culo roto con eso de Tashanka, ¿eh? ¿Algo tan absurdo, tío? Sí, yo también. Hasta luego. Este es el Doki, ¿verdad? Sí, este es el Doki. Este es el Doki, digo. Toma. Toma, venga. ¡Es Pingo! ¡Es Pingo! ¡Noc, no! Está guapo el señor que tiene. Sí, tío. Cráeme lo que ha dicho. Pues la verdad es que está hablando del tema de las skins, que son muy... No sé, en verdad me lo puedo inventar, ¿vale? No voy a entender ni por qué me da. No, es que no entiendo el contexto, entonces no sé de qué. ¿Esto qué tiene que ver con Glass? Pues todo, obviamente. No, a ver, lo que le entendí así, en resumida, es que el tema de las skins, que son muy caras, pero que no son necesarias para el tema del juego. Lo que he entendido, ¿vale? Porque estaba todo muy... Hostia, ¿han echado a todos los cinco del equipo? Sí. Esto a mí me pasó una vez, un par de veces. ¡Caral! ¡Grande! Vale, también te digo que creo que era una... ¿Una Skullin, puede ser? Sí, porque iban 4-1, han ganado de 4-1. O sea, si no han ganado ya ahí es por... ¿Sabes? Así que se habrán ido los otros... No sé. ¡Porque pueden! ¡Hostia! ¡Dios mío! Tú dispara, a ver si le das a alguien. Es un 360, así, sin venir a cuento. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que está guapa, tío. Esta skin era de... De Lesion y... Ivana y... Bueno, Lesion y Echo. Eh... No. No lo sé. No, Lesion y Jin. Que era en el mapa de la que hacerlo. Eso sí. Eso sí. Va. Pues está guapísima la skin, que te caigas, ¿eh? Sí, tío. Tenemos que hacer algún día un vídeo repasando skins de hace mil años, de Rainbow Six. Porque son las más guapas. Toma. Pues muy buena, tú. Muy buena. Volando. Muy buena. Pues yo pensaba que la palmaba, ¿eh? El Slecht ese con la SMG le ha hecho un... Toll Pinturillo ahí por encima, pero bueno. Nice. Vale. Madre mía. Van con todo el lag, tú. Atento. Pero, ¿qué hace? Es que te digo, va con un lag. What the fuck? En fin, mi gente. Con ese muchacho o muchacha tan legged y nos vamos despediendo. ¿Qué te ha parecido el glitch de Clash, Pablete? Me copio de ti. Impresionante, vamos. Yo... Voy a hacer un vídeo de... Como yo soy una persona que alarga mucho, voy a hacer un vídeo de media hora hablando sobre esos tres clips de Clash. Vale. Y poniendo ocho anuncios cada minuto. En fin, mi gente. ¡Oh, placer! Lo he dicho. A ver, nos hemos comido el vídeo con patatas. La verdad es que ha sido bastante bueno. No me engañaste. Hace tío muy buenos clips. Que tenga mucho que ver con el título. Bueno, no pasa nada, tío. O sea, no pasa nada. ¡Oh, placer! Un reto con 1.000 likes para más cosillas. Buen fin de semana. Aquellos que hayan acabado los exámenes. Pues disfrutad de la vida, hermanos. Que somos jóvenes y... Un placer. Adiós. Y pídete hostias, madre mía. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!